Tratamientos que tienen que ver con corte, color y peinados, pero que siempre quedan de 10. Miriam Quirós, peluquería. Las veces que la visitamos, Miriam Quirós nos recibe trabajando, siempre con alguna creación en la que prioriza la salud del cabello, como en el caso de esta cliente que buscaba un cambio de look. Es así que Laura llegó al salón ubicado en Belgrano 2359 con la idea de un cambio de tonalidad y de paso realzar el color con alguna iluminación. Luego de analizar los pros y los contras del pedido, Miriam sugirió bajar a un tono más cálido, teniendo en cuenta la época del año, y realizar un Botox capilar. Le recordamos que el Botox capilar es un tratamiento que repara las fibras capilares quebradas o dañadas a través de un potente concentrado de principios activos. Su fórmula tiene la particularidad de restaurar el cabello, de adentro hacia afuera, aumentando su densidad. El trabajo se completó con un peinado con algo de movimiento, quedando pendiente las mechitas para un próximo trabajo. La ocasión fue propicia para una sesión de belleza de manos, otro de los servicios con que cuenta la peluquería. En Belgrano, 2359, Miriam Quirós. Atienden de lunes a sábado en horario corrido, de 10 a 21 horas, y reciben todos los medios de pago.